Hola chicos y chicos, hoy vamos a hacer chicharrón de cuche flaco y sí que está muy flaco porque ni carne tiene, no le dejan ya nada, es pura fuma y vamos a hacer este chicharrón en tomate en tomate y no le voy a hervir, jitomate y yo puse chile maduro para que no vean el chile ajá, pero tú si tienes niños más chiquitos no le pongas chile, come y lo que vamos a ocupar es ajo, cebolla comenzada y comino y ahorita lo preparamos, algo súper delicioso, súper fácil, práctico y económico, así que quédense chicos al otro video de la chelita 3SG, súper mega facilísimo, comencemos, aquí chicos ya le eché este comino y le eché la mitad de una cebolla y le voy a echar agua porque voy a ir a moler y le voy a echar el ajo y ya quemamos, revisamos, acuérdense lo principal del cuche es del comino, él le da sabor al cuche, me dieron, aquí ya tenemos nuestro tomate molido y ahora pondremos nuestra cazuela con aceite, ya pusimos nuestra cazuela con un chorrito de aceite y ahora que caliente tantito vamos a echar nuestro puré, aquí ya calentó y ahí va ahora si lo vamos a dejar que se sazone un poco y le echaremos sal, ahí va la sal y dejamos que se fría un rato, ahora si chicos que ya está medio hirviendo y le agregaré el chucharrón para que ya vaya absorbiendo los jugos, jajaja y aquí le estamos agregando lo demás y ya vamos a esperar que hierva un poco y ya lo chequeamos, vamos a revolver un poquís hasta el trueno y ahora si que absorba todo el juguito, chequenlo de sal y de todo y lo vamos a dejar cocer y esto es muy rápido, chicos miren aquí ya está y ya está bueno, miren que consistencia, que sabrá, se te ve, ahora si vamos a presentarles nuestra placa, hola chicos hoy vamos a hacer tostadas y vamos a empezar desde cero haciéndolo de frijoles, así que yo le echaré manteca que sabe más riquito y está más barata y le echaré cebolla lo vas a poner a freír y ya que esté bien caramelizada la cebolla entonces van a ver lo que va a pasar ya que está así la vas a sacar manzana no está ahí ya ¿no? ya ya echaremos la cebolla Y ya está. Vamos a poner a hervir unos chiles verdes para que se haga una salsa bien, pero bien picosisísima para que acompañen nuestras tostaditas. Así que aquí ya estamos haciendo las tostaditas. Y así vas a freír todas tus tortillas hasta que ya tengas muchas. ¿Cómo estás? Así ya que tengas farina, entonces prepararemos nuestras tostadas super mega mexicanisísimas. Pero las puedes hacer a tu estilo. Ahora sí chicas vamos a empezar vaciando nuestra crema, que no voy a sacar como se llama, aunque ya salió. Le vamos a echar a una bolsa para que sea más fácil ponerla en nuestras tostadas. Ahora sí aquí ya está nuestra bolsa y prepararemos nuestra tostadita. ¿Y de qué va a ser la tostada? Pues de qué más va a ser. ¿De frijol? ¿Qué es lo que hay siempre en las casas? Frijol. Bueno, si tienes otra cosa puedes prepararla de tinga. Luego se las voy a enseñar. De tinga. De lo que tú quieras, de pollo. Pero a mí las originales son de frijol, ¿eh? Aparte que en las casas mexicanas sobra el frijol. Ojalá pues también nunca te falte el frijol de cada día. Hasta los ricos comen frijoles, chicas, porque los ricos yo trabajaba ahí en unos condominios y el frijol siempre estaba de base, aunque no todos, pues. Ajá, les decía, en esos condominios también comen frijol. Después sigue la verdurita. Aunque lo que comen sencillo, pues porque ya lo que comen más así, más acá, comen puro marisco. ¡Ay, no! ¡Uy, ese marisco que sabe muy, muy rico de plano! Vale que no me gustaba comer marisco cada vez que iba ahí a trabajar. Pero si no, ya saben, frijol, verdura, vaso de tomate. Todas, eh, me faltó el aguacate, se me olvidó. Bueno, ahí ustedes le ponen, le pueden poner lo que se les antoje y ahorita cebollita. Cebollita. Así, bien, este, delgadita como yo las hago. Muy delgadita. Ahora sí va la crema. Usa la crema que a ti más te guste. Y yo uso esta crema ácida. Ahora le trae quesito. Y ya quedó, chicas. Fácil, rápido y económico. Y miren cómo se ve de delhi. Y vamos a echar la salsita que habíamos preparado bien, rica, verde. Y se la botamos encima. Miren qué delicioso se ve. Suscríbanse al canal. Sí, delhi. Súper delhi. Si les gustó, chicas, denle like, suscríbanse ahí. Compartan el video. Suscríbanse al canal de La Chelita 3SG. Bye. Comanse. Coman mucha verdura. Gracias. Gracias.